Hola, quería darles las gracias, infinitas gracias por todos esos mensajes de amor que recibí para María Gaviota y ustedes nos han inspirado, así que junto a Laika hemos recibido tener una gran sorpresa para ustedes y para sus terribles. ¡Hola, Miti! ¿Se acuerdan que les conté que yo siento que Gaviota me eligió a mí? Bueno, entonces queremos que ustedes nos cuenten sus historias de cómo sienten que sus perritos criollos llegaron a su vida, a su casa y cómo los eligieron. Vamos a tener cinco ganadores, las cinco mejores historias con sus criollitas. Van a ganar Membresía de Laika durante un año con muchísimos beneficios y una súper gancheta para su peludito. Si quieren participar, aquí abajo pueden leer toda la mecánica del concurso y Gaviota y yo vamos a estar leyendo todas sus historias.